Una misión del Fondo Monetario Internacional que visitó Nicaragua entre el 7 y el 15 de noviembre, estimó que la actividad económica del país se recupera y su perspectiva es favorable. Los expertos afirman que después de contraerse alrededor del 9% entre 2018 y 2020, la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis. Sin embargo, la unidad de inteligencia de The Economist explicó en su último reporte que los conflictos políticos recurrentes y la escasa confianza en el Estado de Derecho debilitarán las perspectivas de crecimiento de Nicaragua, a pesar de las oportunidades. de negocio en minería, energía y manufactura, por lo que el país seguirá siendo uno de los más pobres de América Central. El informe indicó que la economía continuará enfriándose en 2023 debido a una combinación de términos de intercambio debilitados, un clima de inversión deficiente, bajo crecimiento del crédito y salarios reales en declive. The Economist estima que estas tendencias persistirán en los años siguientes, lo que resultará en un crecimiento medio anual mediocre del 1.9% entre 2023 y 2027. La salida oficial y efectiva de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos será una realidad dentro de un año, convirtiéndose en el segundo país del continente que abandona voluntariamente el organismo después de Venezuela. Este 19 de noviembre de 2022 se cumplió un año desde que el régimen de Daniel Ortega denunció la carta constitutiva de la OEA e inició la salida del organismo, en un proceso que será efectivo en un plazo de dos años. Lejos de relajar las relaciones con el organismo regional, el régimen endureció su postura en los meses siguientes. A finales de abril pasado, la policía se tomó mano militar y las oficinas de la OEA en Managua, que posteriormente fueron confiscadas. Desde noviembre de 2021, la OEA ha aprobado cuatro resoluciones más sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo, una en la Asamblea General de Cancilleres y tres en el Consejo Permanente. La representación de la ONU en Costa Rica solicitó una reunión con el gobierno de ese país para abordar temas migratorios, luego de un anuncio oficial acerca de próximos cambios en la política migratoria y de refugio costarricense. La ONU recibió una carta del gobierno de Costa Rica informando que se realizarán cambios en la política migratoria y reglas para la solicitud de refugio, las cuales todavía no han sido detalladas. La declaración del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de que no recibirán a más migrantes económicos generó cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio en el país. El Servicio Jesuita para Migrantes expresó su profunda preocupación ante las advertencias del presidente Chávez, que pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica. La contralora sandinista Marisol Castillo Bellido, una de las altas funcionarias más leales del FSLN en el ente fiscalizador, renunció a su cargo el pasado 15 de noviembre en una misiva enviada a la Asamblea Nacional. La excontralora formó parte en su última etapa de una institución cuestionada por evitar cualquier tipo de fiscalización, mientras los medios de comunicación llevan años documentando el enriquecimiento de la familia presidencial y sus allegados y el desvío de la millonaria cooperación de Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe rápido que las pasadas votaciones municipales en Nicaragua no cumplieron los estándares internacionales de derechos humanos y que no fueron libres ni justas ni transparentes, por lo que sus resultados carecen de legitimidad democrática. El informe enfatiza en el contexto de represión en cual se desarrolló el proceso electoral y apunta que los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral, que adjudican el 100% de las alcaldías del país al frente sandinista, era predecible. El documento señala que el resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012, en que se inició un control progresivo de las administraciones locales, que se ha consolidado en estos comicios con el control total de las 153 alcaldías del país. Un nuevo estudio sobre la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua elaborado por la abogada Marta Patricia Molina reveló que entre abril de 2018 y octubre de 2022, la Iglesia fue objeto de 396 ataques, de los cuales 172 ocurrieron este año, siendo el periodo con el mayor número de agresiones registradas. De estos 396 ataques, 104 corresponden a los templos, 30 a organismos sin fines de lucro, medios de comunicación y proyectos relacionados con la Iglesia, 133 ataques a religiosos, 53 pintas y mensajes de odio, 14 procesos penales sin garantías y 62 casos cuyo objetivo de la represión resultaron ser los laicos. Mientras la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un documento en donde expresa su preocupación por la crisis migratoria que ha significado la salida de más de 200.000 nacionales del país en los últimos dos años. Sin embargo, guardaron silencio sobre la feroz persecución del régimen de Ortega y Murillo a la Iglesia Católica, que ha encarcelado a 11 sacerdotes en los últimos meses. El Ministerio de Gobernación eliminó esta semana la personería jurídica de 100 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo 9 de origen extranjero. Con este cierre, el régimen de Ortega acumula 2.807 ONGs canceladas entre el 19 de enero y el 16 de noviembre de 2022. Entre el nuevo centenar de organizaciones sin fines de lucro que fueron canceladas destaca la Asociación de Personas Sobrevivientes en Lucha contra el Cáncer, la Fundación Nicaragüense para la Diabetes y la Asociación de Mujeres por un Futuro Mejor de Nicaragua. El Ministerio de Donación asegura que el cierre de estos espacios, que violenta el derecho de asociación en Nicaragua, se debe a que estos organismos incumplieron sus obligaciones. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.